Las pruebas Meta te ayudan a establecer tu objetivo y cumplirlos. Hola, te habla José de León, de los Tampa Bay Rays y del Team Rubio. Exhorto a que crees tu propia meta y logres los resultados que quieras. Para eso, di presente las pruebas Meta del 18 al 24 de abril. Recuerda, esta semana con Meta en tu mente siempre.